Por las tardes de sol y alameda San Juan se me fue entonada en la cruz Y las diurnas acequias reparten el brillo de mi corazón Y las diurnas acequias reparten el brillo de mi corazón Yo que muero de tantas ausencias y en cada distancia me espera un adiós Soy guitarra que sueña, la luna la briega y huyune al barador Volveré, volveré a tus tardes, San Juan Cuanto pil del otoño me les gaste soles Allá en el Paral volveré siempre a San Juan a cantar Un poniente de largos ausales Regresa en mi zampa para recordar Esas viejas leyendas de piedra y silencio que guarda el tontal Esas viejas leyendas de piedra y silencio que guarda el tontal Altas sombras de prado y camino Maduran el vino de mi soledad Cuando el sol san juanino como un viejo amigo me sale a encontrar Cuando el sol san juanino como un viejo amigo me sale a encontrar Volveré, volveré a tus tardes, San Juan Cuando pil del otoño me les gaste soles Allá en el Paral volveré siempre a San Juan a cantar Estas viejas leyendas de piedra y silencio que guarda el tontal Para que el sol san juanino como un viejo amigo me sale a encontrar